Por último vamos a escuchar al doctor Mariano Cantero, Vice Director por el Área de Ingeniería del Instituto Balseiro. Mariano, ¿por qué estudiar en el Balseiro y por qué estudiar una carrera de Ingeniería hoy en día? Bueno, yo soy ingeniero nuclear, he regresado al Instituto Balseiro, luego estuve 10 años en Estados Unidos haciendo mi doctorado y decidí volver después de todo ese tiempo para sumarme al Instituto. Bueno, durante esos 10 años fui testigo del nivel y prestigio y el reconocimiento internacional que tiene el Instituto. El mundo de hoy y el mundo del futuro se va a apoyar cada vez más en lo que es ciencia y tecnología porque esa es la única posibilidad que tienen los países de desarrollarse y darle una mejor calidad de vida a la gente. Y los ingenieros en este aspecto van a tener un rol central y nosotros estamos acá para formar parte de esos ingenieros y principalmente queremos formar los líderes que estén liderando todos esos procesos. En el Instituto Balseiro hay tres carreras de Ingeniería en el área que yo tengo que coordinar que son Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Nuclear e Ingeniería Mecánica. Y el acceso a laboratorios y a docentes que tenemos en el Instituto es único. Así que yo quiero invitar a todos los jóvenes que estén interesados a buscar información sobre el Instituto Balseiro y a venir a estudiar acá. Como les digo, esto va a ser una experiencia única en la formación de ustedes no solo por la belleza bariloche, sino por la calidad de educación que van a tener. Así que bueno, los esperamos, busquen información. El examen de este año de ingreso va a ser el 26 de mayo y las inscripciones se están abriendo prontamente ahora en marzo. Para ayudarlos también tenemos una cátedra de ingreso que responde preguntas sobre los problemas típicos que se toman en los exámenes. Así que por favor, ingresen a la página del Instituto www.ib.edu.ar y también búsquenos en Facebook y en Twitter. Así que bueno, los esperamos. Mariano, ¿qué peso tiene tener una beca? Vos fuiste estudiante aquí en el Instituto, tanto en carrera de grado. Una beca completa. Exacto, los estudiantes de acá reciben una beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica para que puedan dedicarse exclusivamente a estudiar. Disponen también de alojamiento en el campus y hay gimnasios, así que también tienen áreas de esparcimiento. La cantidad de becas que se entregan para ingeniería son 45 anuales las entrega la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, son por la duración de la carrera. Bien, y hace poquito hubo una reunión de egresados del Instituto. Vinieron de todo el país y también de algunos países del exterior. ¿Cómo fue esa reunión? Exactamente, bueno, esta institución cumplió 60 años. La verdad que es impresionante ver las diferentes áreas en las que se han insertado y están trabajando. Particularmente mis compañeros están trabajando en áreas muy diversas, todos ingenieros nucleares, algunos trabajando en la parte nuclear, otros en temas de biología, otros en temas de software, otros en temas de mecánica de fluidos y medio ambiente. Y así que lo que nos muestra la realidad es que realmente los egresados del Instituto Valcero pueden trabajar en diversas áreas y tienen ofertas laborales múltiples. Muchas gracias. 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 Gracias.